El tren bala en Japón Este es el tren bala en Japón. A partir de los 90 km por hora sube sus llantas y comienza a flotar. En Japón se le conoce como Shinkanassen y funciona bajo el principio de repulsión magnética. Puede llegar a los 360 km por hora, aunque ya hay otros más rápidos como los de China o los de Corea del Sur. El récord es de 603 km por hora. Uno de los problemas de estos trenes es el ruido que hacen y por ello normalmente no se les permite ir tan rápido. ¿Pero qué rayos? En efecto, sí existe el fuego invisible. Este se crea con la presencia de alcohol isopropílico y etanol. ¿Pero por qué se ve a través de la ventana? Es algo muy extraño. Me pregunto si será real. Aún no se sabe de qué está hecho el fuego. Algunos afirman que es plasma y otros que es simplemente electrones saltando de un nivel de energía a otro más alto. Un pez con cabeza incompleta continúa nadando. Esto podría ser un movimiento reflejo. Aunque el cerebro ya no esté funcionando, hay células que siguen teniendo la capacidad de ser estimuladas. Esto es bastante más extraño. Podría tratarse de un cardumen que nada a la superficie para escapar de algún depredador. Estas son arañas voladoras. Las arañas se lanzan usando su telaraña como parapente. A este fenómeno también se le conoce como paracaídas de araña, que se produce literalmente cuando llueven arañas a causa de fuertes vientos. Cuando requieren esquivar inundaciones, utilizan una táctica conocida como ballooning o globo, en donde lanzan una telaraña que los lleva volando hasta un lugar seguro. Muchas veces llegan en masa, como aquí. Grabado en Imereti, Georgia, este es el monasterio ortodoxo Kaski, construido en la cima de un pilar de roca. Se encuentra a una altura de 40 metros, una de las más altas del mundo en su tipo. Los religiosos suben por una escalera de metal. Probablemente se construyó en el siglo VI por un grupo de monjes llamados Estilitas, que se dedicaban a construir monasterios en lo alto de los acantilados o columnas como esta, ya que creían que al vivir aislados, los alejaría de las tentaciones mundanas. Existen otros lugares similares como el asombroso Abuna-Yemata-Guh, que es una iglesia monolítica ubicada en Tigray, Etiopía. Esta se encuentra a una altura de 2.500 metros y está tallada dentro de una alta roca. Estos que parecen dedos de muerto son hongos. Crecen en bosques húmedos y se les puede encontrar en árboles podridos o madera en descomposición. Estos son los auriculares limpiadores de oído de la marca estadounidense Otoset. En internet los puedes encontrar en 2.700 dólares, 49.000 pesos mexicanos, 560.000 pesos argentinos, 2 millones de pesos chilenos y 12.500 pesos colombianos. Aunque estos parezcan peces Koi, en realidad son Golden Guppies. Generalmente son de amarillo muy intenso. Gracias por ver el video. Si te gustó, considera suscribirte a este canal. Vamos a revisar videos anteriores. Gracias al suscriptor Fernando González por aclararnos que el autor de esta obra es el escultor alemán Christian Berding. Estas son notas finales del video. Este es el efecto pistón y es causado por los trenes que pasan por un túnel. Observen la fuerza con la que sale el aire de este. Es básicamente el aire forzado dentro de un túnel causado por vehículos en movimiento. En ocasiones produce nubes. Se descubrió que las truchas aún pueden nadar muertas. Investigadores arrojaron un pez muerto en un canal de pruebas y este comenzó a comportarse como si estuviera vivo. Esto ocurre cuando la corriente de agua golpea obstáculos como piedras y se crea un vórtice que es capaz de agitar la cabeza del pez muerto y sus colas con resonancia. Esto es un increíble eclipse solar en Marte. Fue grabado por el rover Perseverance Mars de la NASA. Es nada menos que el satélite Phobos pasando entre Marte y el Sol. Al parecer es bastante común ver este eclipse. Gira cada 7 horas y media alrededor de Marte. Phobos no tiene la suficiente masa para ser redonda. En realidad es una piedrota. Mide apenas 22 kilómetros en su lado más largo. Esto es un insecto zombie. Dudo mucho que esté controlado por neuroparásitos porque le falta parte del cuerpo. Seguramente algún pájaro lo mordió y logró escapar. Los insectos no sangran casi nada y cuando lo hacen coagulan muy rápido. Además respiran por varias tráqueas repartidas por todo el cuerpo. Mira las nubes, ¿qué más? Grabado en Meaípe, Brasil, se forma una extraña nube en la costa. Mira este tiempo en Meaípe. A esto se le conoce como nube cinturón y usualmente se forma al borde de una tormenta. Mira las nubes, ¿qué más? La nube parece precipitarse en forma de arena cinética por debajo debido al choque de aire con distintas temperaturas. Grabado en Victoria, Australia, esta cerca se tapizó de telarañas. Se les conoce como velos de araña y es una táctica de las arañas para trepar a terrenos más altos y escapar de las inundaciones. Ahí se puede ver la luna. Y un punto rojo de este lado, que es curioso. Grabado desde México, estas son dos lunas. En realidad, solo es el sol. En color naranja es el sol a través de las nubes y el destello blanco por arriba es un reflejo de este. Se forma por los cristales de hielo suspendidos en el aire. Esto es una sopa con pelos. En realidad es un platillo chino de nombre black moss o musgo negro o pelo vegetal y tiene un sabor salado parecido al de las algas. Al remojarse con agua caliente, se ablanda rápidamente. Usualmente se come con fideos, pero también se prepara con ostras o champiñones chinos y verduras. Grabado en Garbella, Egipto, esto es un masaje con fuego. Se le conoce como toalla ardiente y se aplica para aliviar el dolor muscular. El tratamiento comienza con un masaje tradicional con aceite y manzanilla. Después se le coloca una toalla humedecida ligeramente con alcohol al que se le prende fuego durante un minuto. Estas prácticas son comunes en países como Marruecos, Argelia, Libia y Egipto. Esto también es un masaje relajante. Se utilizan serpientes no venenosas, aunque seguramente serían más efectivos si se cubriera al paciente con muchas más serpientes. Este es el Time Kettle M.2 de la empresa sino estadounidense. Es un dispositivo de traducción simultánea que puede traducir 40 idiomas casi instantáneamente. En internet los puedes encontrar en 551 dólares, 10 mil pesos mexicanos, 115 mil pesos argentinos, 2 millones y medio de pesos colombianos, 450 mil pesos chilenos o 500 euros. Y esto es el asombroso cubo CMY de cristal óptico de mezcla de colores. En internet los puedes comprar en 250 dólares. Esto es un chorro marino. También son conocidas como asidias y son nativas de Australia, Kiribati, Filipinas, Indonesia, Palaos y Sri Lanka. Les llaman chorros porque tienen dos sifones que aspiran el agua y luego la escupen por un orificio central. Grabado en Belgrado, Serbia, esto es un extraño árbol líquido. Es un bioreactor urbano y utiliza algas para purificar el aire. Las algas, al igual que los árboles, realizan fotosíntesis y fijan el dióxido de carbono, aunque lo hacen 40 veces más eficiente que un árbol. Grabado en Jiangxi, China, este es el famoso valle de las casas colgantes en Wangxiang. Todo fue construido a mano y es una zona totalmente habitable construida hace menos de 100 años. Gracias. 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 Grabado en Boloña, Italia, esta es la danza de helada de la ciruela del azúcar del músico ruso Piotr Ilic Saikosky tocada con vasos de cristal y agua. Está asombrosamente bien interpretada por The Glass Duo Formada por los músicos polacos Ana Safrianich y Arkadio Safrianich La razón por la que la mujer toca las copas chicas no es fortuita Los hombres tienen en general las manos más grandes Gracias por ver el video, si te gustó considera suscribirte a este canal Vamos a revisar videos anteriores Gracias al suscriptor Adán Pizarro quien nos explica que los volcanes expulsan oro cuando hacen erupción Por ejemplo, el volcán Galeras de Colombia arroja medio kilo de oro al día y deposita 20 kilos de oro al año en las rocas que rodean su cráter Además de oro, también expulsan cobre, zinc, litio y plata Pero ¿qué rayos? Grabado en China sale humo de un celular Es un video tramposo Seguramente el hombre está sujetando un cigarro con los dedos Estas son las feroces lombrices planas marinas Son originarias de Asia Pacífico Son carnívoras y carroñeras como esta También comen moluscos, gusanos, ostras y atacan a sus presas tanto en el agua como en la tierra Pueden medir hasta 10 centímetros pero son muy delgadas De menos de un milímetro Grabado en Chachuengsao, Tailandia Este es un elefante robando comida de los camiones El elefante corta el paso a los camiones y cuando se detienen busca comida en ellos Usualmente los que van cargados de caña de azúcar Probablemente grabado en el Valle Alpental en Washington, Estados Unidos Las nubes se ven violetas por la composición de la atmósfera En las capas más altas el cielo se ve color azul marino y violeta Porque las longitudes de onda de la luz están más dispersas a esa altura Estos son pasteles de dibujos animados Fueron creados por el youtuber estadounidense Johnny Cake Este es un robot que corta el pelo Fue creado por el ingeniero estadounidense Shane Whitton Y fue construido a partir de una impresora 3D Un hombre en Patargata, Bangladesh Pesca con red en las calles de la ciudad Es un país que habitualmente se inunda debido a que es muy bajo Y se encuentra en el delta del río Brahmaputra El 80% de Bangladesh es propenso a inundaciones Durante la época del monzón y por el deshielo del Himalay Grabado en Chengchou, China Este es el robobús autónomo Xiaoyu Estos autobuses también pueden estacionarse y recargarse automáticamente Fueron creados por la empresa estadounidense WeRide y la china Yutong Group Bolsas gigantes motorizadas conducen por las calles de París, Francia En realidad es un truco publicitario de la marca de moda francesa Jacquemus Son carros y autobuses normales a los que se les encimó bolsos de marca Con un programa de computadora Esta es la habitación gigante del personaje Andy de la película Toy Story La Expo Mundo Pixar creó esta habitación Para que los visitantes pudieran verlo todo como si fueran juguetes Grabado en Japón Esto es un fan bass Las aspas del ventilador se cambiaron por un disco con agujeros Cada posición en el ventilador es una nota diferente Probablemente la más cercana al centro es Do, luego el Re, etc Los agujeros hacen que la luz de atrás parpadee Y esta se convierta en señales eléctricas Que generan sonidos utilizando un amplificador de bajos Se enciende y se apaga la corriente para crear silencio Grabado en Seúl, Corea del Sur Esto es un huevo estrellado de avestruz Un huevo de avestruz equivale a 24 huevos de gallina Y su sabor es similar pero más intenso Es comida callejera coreana Y un huevo como estos lo venden en 40 dólares Esta es una aspiradora con láser verde Es fabricada por la empresa inglesa Dyson El láser sirve para hacer visible el polvo del piso En internet los puedes encontrar en 900 dólares 16 mil pesos mexicanos 190 mil pesos argentinos 4 millones de pesos colombianos 700 mil pesos chilenos Y 810 euros Grabado en Alaska, Estados Unidos Este es el Ear Pool El Ear Pool o duelo de orejas Se realiza cada año en los Juegos Olímpicos Mundiales Induesquimales en Alaska Consiste en colocarse un cordón de cuero En las orejas de ambos competidores Y jalar hasta que se suelte O que alguno se rinda por el dolor Gracias por ver el video Si te gustó, considera suscribirte a este canal Vamos a revisar videos anteriores Gracias a los suscriptores Carlos Salo Zavala y Luis López Quienes explican que este insecto con el cuerpo comido Es parte de un parásito que se come a su presa por dentro Dejando al insecto sin partes vitales Por lo general suelen ser avispas que insertan sus huevecillos Y salen del insecto para seguir su ciclo Nicolás Otero explica que estos animales son manatíes Que cuando se ven amenazados Responden azotando sus coles Estas son las notas finales del video Dentro de los Juegos Olímpicos Mundiales Induesquimales Hay otras competencias extrañísimas El salto de foca Transporte de cuatro hombres El peso en la oreja Suelta la bomba Desollando focas Salto de rodillas Tirón de palo indio Patada alta de dos pies Patada con el dedo de pie Y el concurso de comer Muktuk Que es grasa y piel de ballena Que usualmente se come cruda Pero qué rayos Esto es un encantamiento de lombrices Consiste en hacer vibrar la tierra Para que las lombrices salgan a la superficie Las lombrices suelen salir para escapar de los topos También hacen lo mismo cuando llueve En realidad las lombrices confunden el ruido de este palo y el de la lluvia Con el ruido que hacen los topos Grabado en Lyon, Francia Estas son las obras antigravedad del artista francés Tierra y mandón Esto es un ventilador holograma 3D En internet los puedes encontrar en 66 dólares 1.200 pesos mexicanos 14.000 pesos argentinos 300.000 pesos colombianos 53.000 pesos chilenos O 60 euros Este es un tubo de Rubens Consta de un tubo con agujeros con pilotos de gas El sonido viaja por el tubo dándole forma a cada una de las flamas Yo diría que cada piloto responde a diferentes sonidos graves o agudos Pero no responden a notas musicales Grabado en Nuremberg o Múnich, Alemania Este es un tren Tecno Rave Son vagones designados para raves Se puede beber y fumar en algunos de ellos Se escucha desde Acid House hasta Lambada El recorrido va de las 3 y media de la tarde hasta las 10 de la noche En Alemania, el invierno comienza a oscurecer a las 4 de la tarde Gracias al suscriptor José Artigas por esta recomendación Esto es un extintor de ondas sonoras Para que exista el fuego se requieren 3 cosas Combustible, calor y oxígeno Si tú eliminas una de estas 3, el fuego desaparece Las ondas sonoras no pueden verse pero sí pueden sentirse Estas extinguen el fuego por sofocación Este aparato dispara frecuencias tan fuertes que empujan el oxígeno Y no permiten que éste regrese Pero que rayos Esta es la cinesina o quinesina errante Es una proteína que camina La esfera es una bola de endorfina Que es arrastrada por proteínas a lo largo de un filamento de un citoesqueleto El citoesqueleto es el esqueleto de una célula Esta proteína con pies está transportando una gota de endorfina A la corteza parietal del cerebro Que es donde se producen los sentimientos de felicidad Probablemente grabado en la Universidad de Cambridge en Inglaterra Estas son abejas cayendo cuando se va la luz Así como las hormigas Las abejas se orientan visualmente Son capaces de navegar memorizando puntos de referencia que encuentran por el camino Pero cuando se va la luz pierden toda orientación y se desploman No conocemos la ubicación de este video Aunque probablemente fue grabado en China Un hombre pesca en su recámara después de fuertes inundaciones Grabado en Taiwán Esta es la tecnología de intercambio de baterías Se usa principalmente para scooters gogoros eléctricos Estos son centros de reemplazo de baterías Pero por el momento solo funcionan para scooters rentadas Grabado en Bejopal, India Autoridades destruyen bebidas alcohólicas de contrabando Esta es una bicicleta con llantas cuadradas Fue creada por el youtuber estadounidense TheQ Es una bicicleta que no rueda Se desplaza utilizando un tractor oruga Para ello se usaron vigas de acero para aumentar el peso de la bicicleta Ya que si fuera más ligera no sería posible la tracción Gracias por ver el video Si te gustó considera suscribirte a este canal Vamos a revisar videos anteriores Gracias al suscriptor Jorge Villa García Quien explica que posiblemente hay un reflejo del fuego atrás del camarógrafo Por su parte Mazapán Mustelidae Considera que el fuego se puede observar Gracias a que el vidrio es polarizado y atenúa la luz solar Estas son notas finales Es más efectivo usar electricidad para recolectar lombrices Estas dejarán el suelo cuando haya algo que las moleste Primero deberás enterrar dos varillas de metal a una profundidad de 25 metros Y a una distancia de un metro entre ambas Usualmente el subsuelo está húmedo y habrá transmisión de electricidad Conectas las varillas a una varilla de auto y esperas a que salgan Aparte del ruido y la electricidad También se puede usar mostaza Esto que parece una palomita de maíz con patas Es una de tantas variedades de saltamontes Se le conoce como ninfa saltahojas ecuatoriana Y son insectos que suelen imitar a las plantas nativas de sus propios entornos La saltahojas ecuatoriana tiene la particularidad de producir una cera en su cuerpo Que la hace hidrofóbica Estas son obras de arte que juegan con las sombras Y funcionan como relojes o para dar mensajes Fueron creadas por el escultor francés Pierre Brault Grabado en Amsterdam, Países Bajos Un hombre pesca bicicletas Al año se sacan del agua 15 mil bicicletas de todos los canales de Amsterdam Se cree que llegan ahí principalmente por vandalismo Es la ciudad de las bicis Amsterdam tiene 200 mil habitantes aproximadamente Y hay alrededor de 850 mil bicicletas Casi una por habitante Bueno Bueno Es escarible, supongo Pero no, creo que estas son cosas maravillosas Grabado en el Reino Unido Esta es una araneira Es una gran gran beaver Existen muchas especies de araneiras Es seguramente una araña de seda de oro gigante Su veneno no es peligroso para los humanos Aunque normalmente se alimenta de insectos grandes Son arañas muy comunes desde China hasta Australia Incluyendo la India y Japón Este es un implante de oreja extremadamente realista Se hacen con silicona y de forma artesanal Para los pacientes que perdieron o nacieron sin oreja Realmente quedan perfectas La prótesis de un pabellón auricular Se pueden colocar con adhesivos Que duran hasta 7 días O bien Una permanente como esta Que se atornilla al cráneo Estos son moldes de rostros en la nieve Este es el bramido de un ciervo canadiense Los ciervos son nativos de Canadá, Estados Unidos, Rusia, China y Mongolia Usan ese sonido para llamar a las hembras En época de apareamiento Cada macho protege un harem de 20 hembras Grabado en el mar muerto Estos son cubos de sal El video debe ser falso Si miras sal en un microscopio Podrás observar en efecto Que los cristales tienen forma cuadroide Pero es a nivel micro Los pedazos de sal que encontrarás En una playa en el mar muerto Estarán seguramente erosionados por agua Este es un peinado de columpio infantil Seguramente se usaron popotes o alambres Para darle estructura al peinado Este es un disfraz de muñeco de palitos De luces LED Un disfraz para adulto Cuesta en internet 56 dólares Mil pesos mexicanos 12 mil 500 pesos argentinos 250 mil pesos colombianos 44 mil pesos chilenos O 50 euros Grabado en Indonesia Pescadores encuentran una extraña planta En realidad es un animal marino Que imita la forma de una planta Es conocida como estrellas de canasta Que tienen brazos ramificados Pueden ser muy grandes Llegan a medir casi un metro de largo Grabado en Japón Esta es una regadera Que puede mojar y enjabonar Al mismo tiempo Al parecer es un prototipo Y no se explica gran cosa sobre ella Supongo que tiene dos modalidades Una que enjuaga Y otra que enjabona Grabado en el hospital Napperville En Illinois, Estados Unidos Este es el robot cirujano Que es capaz de hacer operaciones milimétricas Y coser la delgada piel de una uva El robot es controlado a distancia Por médicos cirujanos Fue construido originalmente por la NASA Para realizar operaciones a larga distancia Grabado en Virginia, Estados Unidos Este es el prototipo de un jet suite paramilitares Para un tránsito rápido De soldados de tierra a mar Y viceversa En misiones de búsqueda E incautación El jet suite fue creado por el inventor británico Richard Brown Gracias por ver el video Si te gusto Considera suscribirte a este canal Vamos a revisar videos anteriores Gracias a los suscriptores Que nos compartieron este video De los habitantes de Corfu, Grecia Rompiendo vasijas desde los balcones En Semana 7 Estas son notas finales Existe una gran variedad de grillos muy extraños Por ejemplo El saltamontes costarricense El saltamontes de Etiopía El grillo erizo El grillo cabeza de caballo La ninfa plana de la India El saltamontes brasileño La chinche de espina El saltamontes en forma de hoja de borneo O el saltamontes arcoíris Hay muchos videos poco creíbles Sobre el mar muerto En efecto El agua aquí Tiene una enorme concentración de sal Pero tampoco es creíble este video Donde muestran esferas perfectas de sal En la playa Pero que rayos Este caudal de agua Lleva pedazos de hielo en la superficie Y los arrastra con la corriente Cuando el observador se mueve en sentido contrario El agua se detiene Aparentemente se trata del efecto paralaje En donde los objetos más cercanos al objetivo de visión Se mueven más rápido En este video No es exactamente el mismo efecto Pero tiene que ver con la perspectiva del observador El agua hace cortocircuito Y lanza el cable por los aires Debe ser un cable vivo Conectado a tierra Esto es lo que ocurre Cuando un cable con electricidad Toca el agua No es que la electricidad Se pierda en una masa de agua Esta regresa a una subestación De donde nació Como en una cadena de bicicleta Que siempre retorna Solo que los eslabones Son los electrones Grabado en Japón Esto es un librero con imágenes Entre los libros Más bien Deben ser espejos Que reflejan alguna proyección Grabado en Bereslavia, Polonia Fotografían a un espíritu en la calle En realidad Es una enredadera Que creció sobre una luminaria pública Y luego se secó Estas son esculturas Hechas con vegetales Y cocinadas a las brasas Seguramente se venden Como comida callejera Esto es un tejido De dos caras No encontré en ningún lado Cómo está hecha Pero diría que se usa Un hilo multicolor O más probablemente Un hilo blanco Que después se pinta Grabado en San Diego, Estados Unidos Estos son los Lidl Free Library Lidl Free Library Es una organización Sin fines de lucro Que promueve El intercambio de libros En el vecindario Mediante pequeños Kioscos privados Que funcionan Como librerías públicas La idea es que Cualquier persona Que pase por ahí Pueda tomar un libro De forma gratuita Más de 50 países Tienen estos kioscos Principalmente Estados Unidos Canadá Australia Nueva Zelanda Y casi toda Europa Y casi toda Europa Está basada en la cascada De Escher De 1961 Y es una ilusión Óptica Si la observamos De lado Te das cuenta Que no hay tal Eclive mágico Sino uno O varios niveles Es un truco La cascada Está seguramente Impulsada por una bomba Que corre por una manguera Estos son nanotubos De carbono Que teóricamente Es el primer material Lo suficientemente Ligero Para sostener Su propio peso Y mantenerse Suspendido En nuestro planeta No solo eso Es lo suficientemente Fuerte Para soportar Varios kilos De peso Y esto es un aspersor De agua flotante En realidad Es un juguete Del nombre Rocket Sprinkler En internet Los puedes encontrar En 40 dólares 750 pesos mexicanos 9200 pesos argentinos 180 mil pesos colombianos 30 mil pesos chilenos 145 soles O 37 euros Este es un zafiro de mar Apareciendo y desapareciendo Son crustáceos Que miden apenas Unos milímetros de largo Y se alimentan Principalmente de plancton Estos animales Logran desaparecer Gracias a que Tienen pequeñas placas Que reflejan La luz Como espejos Pero dependiendo Del ángulo En que los mires Estos pueden reflejar Algún color O simplemente Desaparecer Gogel Utiliza camellos Arábigos Para mapear El desierto En Emiratos Árabes Unidos Grabado en Krasnoyarsk, Rusia Estas son bofetadas deportivas A la izquierda Está el campeón mundial De bofetadas El ruso Vasily Kamotsky Y a la derecha El popeye ruso Es un deporte amateur Inventado en los Estados Unidos Y consiste en dar Cachetadas a mano abierta Y por turnos Hasta que el oponente Se rinda O termine en ocular Gracias por ver el video Si te gusto Considera suscribirte A este canal Vamos a revisar Videos anteriores Gracias al suscriptor Ramsés Hernández Quien nos aclara Que la ninfa Saltahojas Y el saltamontes Brasileño No son saltamontes Sino hemípteros Emparentados Con las cigarras Gracias a Soy el Dune FM Y Ricardo Rosales Quienes comparten La teoría De que la luna Podría ser hueca Ya que debido Al tamaño De esta Y la distancia Que tiene con la tierra Estas deberían Atraerse Y chocar Cosa que no ocurre Porque de alguna manera La masa de la luna Es inferior A la que se ha calculado Basándose En su tamaño Gracias al suscriptor Francisco Torres Quien nos confirma Que estas Si son flores O pétalos secos Y que en efecto Solo parecen Gusanos Mira 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 ¿Qué es eso? Santo Cristo Parado ¿Qué es eso? A ver A ver A ver Pero ¿Qué rayos? Esta es una salsa Explosiva Fue grabado En México Esta es una salsa Verde Que echa chispas La salsa verde Se hace con Tomates verdes Cebolla Ajo Chile serrano Sal Y agua A veces se calientan A veces se sirven crudos Como en este caso Aún no se tiene Una explicación Pero se cree Que está ocurriendo Una reacción Química Puede ser el potasio O el sodio Combinado con agua La cuchara No tiene nada que ver Tampoco la sal Que se agregó Porque esta No es sodio puro Alguno de los ingredientes Debe de contener Mucho sodio De forma natural Están embrujando Ya no me la voy a comer No ya ¿Qué va a llegar? Grabado en el restaurante Hanna en Singapur Este es el espagueti Antigravedad Los cocineros Colocan un poste De plástico Oculto Entre los espaguetis Pero también Existen recetas Que endurecen La pasta Hasta hacer Que se pare sola Como aquí Para endurecer La pasta Se debe dejar Secar Y luego cocinar Durante 15 minutos En este caso Seguramente Las fríen En aceite Grabado desde un avión En Nevada Estados Unidos Varios reflejos Deslumbran A los pasajeros En realidad Son cientos De espejos Reflejando La luz solar En una planta De energía solar En medio Del desierto Una como esta Así ven Los pacientes Que tienen glaucoma Así una persona Con cataratas Con degeneración Macular Así una persona Con retinitis Y así con retinopatía Diabética Y esto es La iridodonesis Del ojo Es una vibración O temblor Del iris Causado por La extracción Quirúrgica O luxación Del cristalino Creados por La Universidad Tecnológica De Nayang En Singapur Estos son Robots Carpinteros Una cámara 3D Identifica Las partes Para construir Una silla En 20 minutos 11 minutos 11 minutos Para planear Y 9 Para ejecutar El armado Grabado En Copenhague Y Dinamarca Este es el curioso Circle Bruen O puente De los círculos Es un puente Peatonal Que se abre Para dejar pasar Embarcaciones Grandes Grabado En España Estos son Cerdos Peludos Se les conoce Como cerdos Mangálica Y son autóctonos De Hungría Estuvieron a punto De quedar Extintos En 1991 Pero ahora Su crianza Se ha extendido A España Alemania Austria Suiza Gran Bretaña Y Estados Unidos Grabados En Estados Unidos Estas son Arañas Necrorobots Son Cadáveres De araña Lobo Que funcionan Con presión Hidráulica Y sirven Como pinzas Se les inyecta Fluido Para contraer Y extender Las patas Son capaces De levantar Objetos Varias veces Más pesados Que ellas Mismas Estas son Las tarjetas Artesanales De papel En 3D Fueron Creadas Por el artista Japonés Seiji Tsukimoto Y algunas De ellas Son animadas O tienen luz LED Varía el costo De cada pieza Pero en internet Las puedes encontrar En 13 dólares 230 pesos Mexicanos 3 mil pesos Argentinos 59 mil pesos Colombianos 10 mil 300 pesos Chilenos 48 soles Peruanos O 12 euros Esta es probablemente La carretera Más peligrosa Del mundo Se le conoce De dejar un espacio De 50 metros Entre automóvil Y automóvil Probablemente grabado En China Esta es una escalera Con varios iPhone Descontinuados El siguiente video Tiene imágenes Muy fuertes Grabado en Serbia Esta es una cigüeña Blanca Tirando del nido A la cría Con menor probabilidad De supervivencia Con el fin De garantizar La vida Del resto De la nidada En realidad No son las únicas Aves con este comportamiento También son Infanticidas Las espátulas comunes Las fochas comunes La gaviota mexicana Y la cigüeña Negra Este es un Boeing 777 Hecho de papel Y pegamento Hasta el mínimo Detalle Fue construido Por el diseñador Estadounidense Luca Laconi Stuart Gracias por ver el video Si te gustó Considera suscribirte A este canal Estas son las notas finales Esta es una reacción De potasio Con agua Y esta es una reacción De sodio Con agua Ooooooooh Otra amor Ooooooooh 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 Mira Ollita Ooooooh